Bienvenidos. World War. Dije que lo iba a jugar en directo y lo vamos a jugar en directo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. La verdad, me gusta mucho el juego. Es muy viciante. 1500 créditos. ¿Puedo mejorarme algo? ¿Puedo mejorarme esto? Al entrar en una mina nueva, la araña perforará automáticamente 3 bloques. Me lo voy a comprar porque es comprármelo o irme sin nada. Así que me lo voy a pillar. Estas mejoras de aquí no sé cómo se consiguen. No tengo ni puñetera idea. Y parece que hay algo más a la derecha. No, igual no. ¿Cuánto vale este juegaco? Este vale creo que 20 pavos. Este es carillo. Estamos en Twitch, por cierto, por si queréis veniros. Aunque esto lo subiré mañana, ya no estaré en directo cuando lo suba, pero sí que estaré cuando lo estéis viendo, posiblemente. Yo qué sé, tío. Las cosas del tiempo. ¡Jugar! Ya compré un punto de velocidad. Para la araña. No me hagáis spoilers. No, es que la próxima mejora... No, ¿qué tal? No. Si me queréis dar un consejillo, cosas que estén en pantalla, cosas que me esté pasando por alto, cosas en las que pueda mejorar, pero nada de... De spoilers. Ah, 4 euros. Vale 4 euros. Yo 20 euros, ¿sabes? Por la cara. Coño, ¿has visto eso? De pan al robot. No, Jerry, el minas mal. Tienes que hacer la táctica de... Dejadme en paz. Voy a minar... Como a mí me gusta. Por cierto, está un poco alto el juego. ¿Alguien me dice si está un poco alto? Es que me da la impresión de que está un pelín alto. Está perfecto, ¿no? Vale. Vale. Vale, cristales verdes únicamente en el bioma verde. Ok. Y experiencia en el de los colorines. ¿Veis? Esos consejitos están bien. Llevo muchas runes. Llevo dos. A ver, en total llevo dos. Ahora acabo de empezar. O sea que... Acabamos de empezar. Pero lo que es en total, total, llevo dos. Vale. Entonces, la primera mejora yo siempre me doy perforación. Y velocidad de movimiento. Me gusta esto, ¿vale? En el Dome Keeper hago lo mismo. Perforación y velocidad de movimiento. Luego ya las armas y... Y demás. ¡Pum! ¡Coche tu madre! ¡Vámonos! ¿Las de YouTube ya te las has visto? Pues ya está. Esas son las únicas que he jugado. Si te has visto las de YouTube, entonces hoy no te has perdido nada. Y en general tampoco. ¿Qué pasa, Atom? ¿Cómo estás? Vale. Me he comprado también el dash hacia abajo y el dash hacia arriba. Yo supongo que eso me va a venir muy bien para pelear contra el tentáculo, ¿verdad? Vale, una mejora. Me la voy a llevar. Hostia, hay un montón de minerales aquí, gente. Voy a rever todo lo que pueda. Por favor, que esta mejora me dé el dron. El dron me encantó, ¿eh? Me apareció la hostia. Oye, por cierto, esta mina es gigante. Gente, esta mina. ¿Hola? Gente, esta mina es enorme. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El dron. Sobrecarga. Bueno, está bien. Eh, está guay la sobrecarga, ¿no? Voy a pillarme daño, supongo. ¿Y dispersión dónde está? Ah, esto. La dispersión. Vale. A mí el dron me flipó, ¿eh? El dron me pareció gore. 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 Gore, ¿sabes? Full gore. Sangriento. Oye, ya que mencionáis lo de Dome Keeper, os diré una cosa, ¿vale? Y no me gustaría crear discordia. Pero no sé si es que este juego lo tengo más reciente y el Dome Keeper lo he quemado ya mucho. O este juego me está pareciendo mejor. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Quiero esto también. ¿Esto hasta qué punto es bueno? Que los cristales tengan un 10%, o sea, los recursos tengan un 10% de probabilidad de soltarte uno extra. ¿Hasta qué punto es bueno esto? La sobrecarga. La duración. Nada, muy caro eso, tío. A ver, a ver, si va. Salta aquí. ¿Sabes? No es por abrir debate. Que también, no pasa nada. Pero, tío. No sé. Lo veo como más dinámico. ¿Sabes lo que os digo? El Dome Keeper no deja de ser lo mismo cada partida. O sea, no hay variedad. Aquí te mueves entre biomas. Hay un montón de mejoras. Hay secretos. Hay lore. No sé, tío. Lo siento más dinámico. Yo creo que la palabra es dinámico. Además, la progresión fuera de partida se nota más, ¿sabes? Vale, más perforación. Dale al gordete, por favor. Eso es, bebé. Vale. Vale, tío. Tío, esta mina es enorme. ¿Hasta qué punto he hecho bien en mejorarme dos veces velocidad y daño? Porque igual le he liado, ¿eh? Buah, igual le he liado. ¿Creéis que le he liado? Vamos a ir bastante rápido a la siguiente mina. A ver esto. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo el dash ese! Eso es para esquivar un ataque desde el tentáculo, ¿verdad? Mira lore, tío. Y se ve, por fin, que no hay duda alguna. La muralla se creó. Y ahí se queda. La muralla se creó. Definitivamente se creó. Daño de minar. Ya me lo subí el daño de minar. O sea, lo tengo en dos puntos. Ah, pero que esta mina... Vamos a hacerla súper rápido, ¿eh? Vale. Me atacan. ¿Por qué es el control de arriba? Ya lo verás. Ya lo verás. Solo te diré que no es el final de la run. Como yo pensaba al principio. Gente, esto que hasta qué punto renta. Esto es muy caro, ¿eh? Esto es súper caro, tío. Es que esto te da 10%, que es poco. De que te suelten un recurso adicional. Yo creo que no vale la pena. A ver, la rotación estaría bien. La rotación... Debería subirme el daño un poco. Ahora rey y subirme el daño. Vale. Me falta la dispersión. Sí, la dispersión. 14. Hay que mejorar este, entonces. Va la puta dispersión. Porque las balas van a donde les da la gana, ¿eh? Full cuenca las balas. Joder, cuánta peña. Más adelante, ¿no? Vale. Voy a utilizar el dash para... Para volver a la nave. ¡Ajá! Cañón ligero. Aumenta la velocidad de rotación un 30. Man. Está bien, ¿no? Esta mina es pequeñita, entonces, ¿verdad? Esta mina es pequeña. Esta mejora... Esta mejora que te encuentras así, como si fuese un ingeniero ahí atrapado, es permanente. O sea, no hace falta mejorarla ni nada. Es una mejora de estas de aquí abajo. Mira, esta. ¿Ves? Está guap... Esto mola un montón, tío. Esto mola que flipas. Porque te puedes encontrar cachivaches para la nave, como esto, como la sobrecarga. Bueno, la sobrecarga es para mí. Pero te puedes encontrar una torreta, te puedes encontrar un arma, que es simplemente un artilugio que puedes mejorar. Pero también te puedes encontrar mejoras directamente, ¿sabes? Te las encuentras ya. En lugar de comprarlas, te las encuentras. Y esta vale como 50. De recursos. Está guapo eso. Pasivas, sí. Pero que lo que quiero decir es que antes me encontré en una cueva esto, ¿sabes? Y esto es un artilugio que tengo que ir mejorando yo. Pero aquí me he encontrado directamente la mejora, ¿sabes? Que no tengo ya ni que comprarla. Está guapo eso. Vale, la dispersión estaría bien. Vámonos. Las salas moradas son las que te dan nuevas cosas para mejorarte después de las rubis, que son las cosas en negro. Las salas moradas. No he encontrado ninguna sala morada. Me gustaría encontrar la granada, tío. La granada mola. Una run hacia abajo, sí. Luego lo hacemos hacia abajo, a ver qué tal. Vale, aquí me subo. Me subo el daño, tío. El daño. ¿Qué tal voy, gente? Oye, me he equivocado a ton. Sal, coño, es bobo. Vamos bastante guay, ¿verdad? Otra... Vale. Eso es un artilugio. ¿Ves? Moverme en las oleadas. Pero tendría que desconectar la nave, tío. ¿Para qué? Ah, bueno, claro. Claro, claro, para evitar a los pequeñitos y tal, ¿no? Y luego me vuelvo a conectar y demás. Para esquivar, sí, sí. Sí, sí. O sea, entendí lo que querías decir cuando estaba yo ya, cuando estaba hablando, ¿sabes? Mientras te contestaba, entendía lo que querías decir. Mierda. Vamos a intentarlo. Tengo una pregunta con el replicador, ¿vale? Tengo una pregunta con el replicador, ¿vale? Si yo dejo esta torreta aquí, ¿mata a los enemigos futuros que me vengan por abajo? ¿O les hace daño? O sea, ¿o me los reduce? Porque pasan por aquí y reciben daño de ellas. Solo usarán el boss. Vale, o sea, que me muevo y tal, ¿no? Vale. Claro, para quitearle, ¿no? A este, por ejemplo. Así, ¿no, gente? Así, ¿no? Vale. Si hay dos minas cercas, te ayuda. Si no, no. Ok. Aquí me he dejado un montón de recursos, tío. Wow. ¿Me puedo llevar todo esto de una? Gente, malabarismo. ¡Ja, ja! ¡Eh! Que me lo llevo, que me lo llevo, gente. Que me lo llevo. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, nada. ¡Oh! Esto es de pro, ¿no? Esto es una Play de pro. Esto es de pro. Esto es de puto pro, ¿eh? Espera, que voy cargado. Eso es de putísimo pro. Mira, puedo pillarme esto. Y puedo pillarme... Rango de perforación. No me interesa, ¿no? El rango de perforación. Creo. Más velocidad de rotación. Cadencia de fuego, no. Daño. Quiero esto, tío. Daño y velocidad. Nos vamos. ¿Qué pasa, nene? Por cierto, me han dicho que cuando hay mucha nube es que estás cambiando de bioma, ¿no? O algo así. ¿Alguien me explica eso? Alguien me dijo en los comentarios de que si hay mucha nube, hay un cambio de bioma o algo así. Entonces, ¿qué? Sí, ahí está. Cagada, ¿no? Me tiene que haber esperado, ¿no? Hostia, gente. Hostia, que reventada. Me están pegando. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué fumada! ¡Dios, me revientan! Me han quitado la mitad de la vida. ¿Se me han juntado dos waves? Se me han juntado dos oleadas, ¿no? Buah, qué liada, tío. Creo que queda algo aquí abajo, ¿eh? Vale, queda este y este. Buah, se me han juntado dos oleadas, tío. O sea, tenía que haber esperado la oleada y luego tenía que haberme metido en las nubes. Y tengo que fucionar primero los pequeñitos voladores. Vale. Mejoras permanente fuera de la run, sí. De hecho, estos créditos de aquí arriba es la experiencia. Que luego inviertes en el taller para mejorarte la nave de forma permanente. Bueno, te mejoras el juego en general. Buah, qué liada, me han reventado. Como esto no sea un bioma de bosque... Hostia, estoy jodido, ¿no? Buah, aquí no hay gemas verdes. Aquí no puedo mejorarme la nave. O sea, repararla y eso. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿O me mino todo esto? Este es duro, este bioma es duro, tío. O sea, duro de que es resistente. A ver, podemos simplemente farmear y wepear la run y ya está. Puedo simplemente aquí farmear un poquito experiencia, wepeamos, conseguimos alguna mejora y ya está, ¿sabes? No pasa nada. No tengo cristales verdes, rango no me hace falta, no puedo reparar. Es un enemigo torreta, ¿eh? Vale. Ni tan mal. Voy a farmearme esto, gente. Aunque me cueste la vida, pero saco experiencia y luego hacemos una run mejor. Y hacemos una run hacia abajo, a ver qué tal. Que ya me han dicho varios que puedo ir hacia abajo y que es un poco más sencillo y tal. No se ve que se puede ir hacia abajo, ¿eh? O sea, alguien me lo comentó en YouTube también. Y se hace una run hacia abajo. Así que aquí se consigue mucha experiencia. Estos cristales sueltan muchísima experiencia, ¿eh? Cada cristal da un montón. ¿No te lo dijo alguien de la mina? Creo que sí, también. Hay que ir más camino por aquí. Joder. Ya, ya, es que he flipado. Pues yo dije, ¿y esta pedazo de oleada? ¿Qué sin sentido es este? Tremenda cagada, tío. Junté dos oleadas. Fu, loco. Eh, no me puedo dar nada. No tengo esos materiales. Este material no sé qué es, ¿eh? Este negrito de aquí no sé lo que es. Y no puedo dar nada aquí, ¿no? Pero puedo mejorarme, por ejemplo, la sobrecarga. Puedo mejorar el replicador. Podría poner un replicador aquí, ¿eh? Voy a ponerlo, ¿eh? Para que me ayude un poco. La cadencia... Que me ayude un poco, tío. El replicador. Y así farmeo un pelín tranquilito aquí, ¿no? Vale. Quiteo, 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 quiteo. Como quite esta de carry, coño. ¿Qué haces? El material negro sale en el bioma de abajo. Pero... O sea que... Yo puedo ir hacia abajo. Llegar a lo más profundo. Y luego... Y luego subir. Pregunta seria, ¿eh? O si llegas al final de abajo, se acaba el juego. Una vez que pasen las nubes salen. ¿Cómo? Vale, tengo 5.000 de experiencia. Está cojonudo, tío. Por mucho que me esté costando esto. Hay que averiguarlo. Eso quiero, eso quiero, eso quiero, eso quiero. No me contéis, no me contéis. ¿Cómo que pi, 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 si todavía queda? Ah, que viene el boss. Viene el tentáculo. Y no tengo para mejorar absolutamente nada. Bueno, esto sí. Gente, estoy muerto, ¿no? Socorro. No, me he equivocado. Vale. Dolleado. ¿Cómo te dolleo, crack? Me muero, ¿eh? Tío, esas dos oleadas que se me han juntado ha sido la muerte, ¿eh? 5.000, ¿qué puedo mejorar? La velocidad, ¿no? Velocidad del araño, un 40%. Y me quedaron 200 para mejorarlo a un nivel más. Qué putada, no puedo. Durabilidad del araña. Venga, voy a darle ese. Venga, siguiente run, tú. Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Vale, mi araña es más resistente y tiene más velocidad. Eh, se nota la velocidad, ¿eh? Vas para abajo ahora, a ver qué pasa. Qué bonita es la pantalla de carga. Qué bonito es el juego general, ¿eh? ¿Qué pasa, correos? Gente, ¿soy un fanboy o el juego es muy bonito? Esperad, vamos a recoger primero para mejorarnos velocidad y demás. Vamos. ¡Buenos días! Muy bien. Listo. Vamos. Los buenos malabares Los buenos malabares Vale, ¿me puedo dar más cosas? 6 y 8, sí Vale Tío, te imaginas que me dan el drone Buah, el drone es una pasada, macho Hay una mejora del drone Que te da dos drones extra O sea, un drone primero Y luego otra mejora, te da un drone más O sea, tienes tres drones Eso es una locura, ¿eh? Tres drones es tremenda locura, ¿eh? Es que es la polla el drone, ¿eh? Me lo dieron en una run de YouTube Y flipé Dije, ¿what? Vale, esta mira sigue siendo enorme Coño, me voy Me ataco Ah, qué liada Qué liada, qué liada, qué liada Qué liada, tú Sobrecarga otra vez Easy, tío Easy, cabrón Easy, cabrón Vale El misil está guapo, ¿eh? Tarda mucho en recargarse Pero hace su trabajo Pero hace su trabajo Y lo hace bien Pues nada Vámonos otra vez para allá, tío No, si la sobrecarga está ojonuda No me desagrada Espérate No me desagrada para nada la sobrecarga Pero claro, habría preferido el drone Si me da a elegir sobrecargo drone Igual me quedo el drone, ¿eh? Primera mina Doble mineo Y doble velocidad ¿Te imaginas? ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? En la primera mina Doble velocidad y doble mina Doble mineo Imagínatelo porque es verdad O sea, no te lo imaginas, es verdad No sé qué estoy diciendo O guardo un poquito para el daño Para esto Y para esto, papá La velocidad puede esperar un poquito Vale, para abajo, ¿no? Gente O vamos a esta de aquí Esa de ahí es pequeña, seguro Ahí me da que esta es pequeña Efectivamente ¿Y la de arriba? Los Zyrex O como aparecen en los manuscritos milenarios Zyrex Sabemos seguro que nos los envió Dios Como castigo para profanar el Edén Y estas criaturas son Ay, por favor ¿Alguna forma de saber el tamaño de la mina, no? Llegar hasta las nubes y luego bajar ¿Eso me renta? Gente, eso renta Wow Mejora nueva El dron Renta limpiar el primer bioma Ok Vale, a ver Probemos Estación de aterrizaje Me han dado un logro Cada 90 segundos La reña produce un potenciador portátil Que mejora la velocidad de movimiento dentro de la mina Y la efectividad y la perforación en su rango Joder, esto es bueno, ¿no? ¿Y cómo lo activo? Vale ¿Puedo mejorar los misiles? No se pueden mejorar los misiles No, los misiles no se pueden mejorar Vale Los misiles es fuera Ah, vale Me he calentado No tuve que retirar el misil ahí Qué desperdicio Vale Vale Vale, ¿y esto qué hago? ¿Cómo me...? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Hostia, qué roto Bueno, tampoco tan roto, ¿no? Un poco molesto realmente No, 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 está mal, ¿eh? No está mal el trasto este Demasiadas cosas, ¿no? Vale Vale, voy a llevarme el movimiento Y tengo que recuperarlo O sea, tengo que traerlo de vuelta a la nave O lo puedo dejar aquí Porque dijo que la nave genera uno cada 90 segundos, ¿no? Lo único que es remolesto Porque... ¡Basta! Vale Vámonos Vikingo, 33 meses, lindo Se rompe al usarlo aquí es tiempo ¿Qué pasa, tío? Buenas Vale Eh... Me subo el daño, ¿no? Y velocidad de giro Pum, me desaplasto, tú Mucho bicho, tío Parad, por favor Gente, opinión de mi gameplay Estoy jugando bien, ¿no? Quiteando un poquito y tal ¿Se puede acumular? Me lo puedo... Nah, que se queda ahí, ¿no? Ok ¿Qué clase de Domekeeper es este? Domekeeper 2 Vale ¿Puedo mejorarme algo de aquí abajo? Cadencia Dispersión Eh... Me gustaría mejorarme esto, ¿eh? Pero me faltan cristales Vale, ¿qué tiro? ¿Para arriba, entonces? Tiro para... Ya llegan las nubes ¿Sigo o vuelvo? ¿Vuelvo, no? ¿Tiramos para abajo ya? Vale Hay una muy cerca, bueno ¿Vas alguna vez? A ver, sí Pero quería limpiarle el bioma de arriba ¿Vas alguna vez? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Ya estaría Vale, un segundo Pongo Domewall por encima de Domekeeper A ver, por ahora no Tengo que ver más del juego Bueno, ahora sí te diré Que me está encantando Tiene cosas muy chulas Por encima de Domekeeper Le falta mucho trayecto todavía Yo creo Bueno, me falta ver el final Me falta ver un poco la progresión Pero no lo pongo por abajo Eso te lo digo desde... Vamos Clarísimamente Que no lo ponga por encima No quiere decir que no lo ponga por abajo Que lo ponga por abajo Perdón Son juegos Muy parecidos en género Pero muy distintos En personalidad y en todo ¡El dron! Una bomba Cada 90 segundos La araña produce una bomba Puedes cogerla y tirarla a la mina Si la sueltas La bomba explotará Tras una cuenta atrás Y romperá todos los bloques de alrededor ¿Qué tal está eso? Aumenta el área de explosión Un 20% ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre, lo que juego! ¡Lo que juego, ¿no? ¿Vale la pena el lanzavirotes? Mejora el daño Quiero probar el lanzavirotes Es que no sé qué hace, tío Vale Bonificación a la velocidad Dura más Joder, me cago en la puta ¡Qué malo soy! No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vale, no está mal el virote ese Vale, despega No, en la ronda de YouTube no lo mantenía pulsado porque no leí Lo que me pasa siempre, no leí Vale, vamos bien Cuatro minutos para que llegue el boss ¡Cristales verdes! ¡Bien! Hostia, esta tierra es dura ¡Cristalitos verdes! Bomba Me parece un poco mela, bomba Y lo otro me parece un coñazo estar llevándolo todo el rato Bueno, mira Hacemos un de esto aquí ¡Ahí va! Espérate, espérate Hacemos un hueco, ¿vale? Vale Voy, 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 voy Gente, voy, voy Segundo Vale, no me llega, ¿no? Me faltan cristales verdes para esto Esto lo necesito ¡Sal! Ahí ¡Quita! Regulero el chisme ese Yo creo que hay que mejorarlo mucho, ¿eh? ¡Oh, mira! Perfect Y por aquí Esto me hace falta también Cuarenta y... Vale, ok Vale ¡Ey! ¡Como traspasa todo! ¡Coño! ¡El mirote es Jesucristo! Lo traspasa todo, tío ¡Qué guapo está el mirote! Lo traspasa todo, tío No me convencí Y me ha gustado, ¿eh? Gente, me mejoró el cacharro este No está mal, ¿eh? Para minar y tal Nos lo mejoramos No me agrada el cacharro este, ¿eh? ¡Eh! No me desagrada el cacharro ese Y podemos mejorar también el rango Esto ¿Dónde está el cacharro ese? A ver Es esto, ¿no? Aumenta la velocidad de movimiento Dentro del rango de la estación de aterrizaje Aumenta el rango de la estación de aterrizaje Un 20% Ah, que cuesta cristales verdes Para gastarlo aquí Lo mejora en perforación, ¿no? Estaría guapo una mejora Que él te siga, a ver Nah Nah, tío Estaría guapo que él te siga a ti Y no tengas que llevarle, ¿sabes? Bueno En las sabirotes hay que mejorarle también, yo creo Aumenta la velocidad La velocidad es enfundar un 25% Nah Vámonos, gente Eh, vienen nubes Vale, espérate un momento Sí, sí, me paro, ¿no? Me paro, me paro aquí Además viene boss también Calentada, calentada oleada esta No tengo torreta, tío Quiero quitarme primero los pequeñitos, tío Que soy una molestia Cambia, por favor Vale No me hace falta correr, ¿verdad? Sí, me hace falta Vale, ahora No le doy Ah, sí, sí le doy Ah, que me viene otra wave Se me juntan No Loco, que injusto esto Guame, me Me da, tío Pero no me da tiempo a Estoy muerto, eh No puedo, gente Son demasiados enemigos No puedo Joder, iba bien, tío Pero no puedo Son demasiados enemigos, eh Demasiados Y no tenía daño Ni tenía recursos Igual me faltaba el drone O la torreta o algo No podía Y no podía escapar del pisotón Tampoco No me llega la velocidad, tío Los que explotan hace mucho Ya, pero es que me falta mucho daño, ¿no? A ver, más velocidad Supongo Y no puedo mejorar nada más, ¿no? No, pero no me queda más dinero No me llega para nada Ay, qué difícil este juego Vale, ahora Hostia, lo que corro ahora Vale, ahora ya Ya no me dará Ahora es imposible Que el boss me pegue, eh Lo siguiente que mejoro Son los misiles Tío, pero me apareció una fumada Que me vino la oleada En las nubes Luego me vino el boss Y luego me vino otra oleada más O sea, se me juntaron dos oleadas Y el boss Eso es muchísimo No pude con todo, ¿no? Ay Me encanta saber Los malabares, tío Me encanta hacer malabares, tío Vale, 6, 8, 14 Ok Ya, pero es que yo intentaba Matar al boss Y no podía Tanqueaba muchísimo el boss Ay, mierda Me equivoqué de botón Claro, y además Intentaba yo quitear Y me encontraba Todo el rato Los explosivos Y tal Pero yo creo que ahora Con la velocidad de movimiento Ya no me pegará Con el pisotón O sea, no va a poder Pegarme con el pisotón Porque ahora se lo puedo esquivar Moviéndome Antes solo podía esquivarlo Saltando Por cierto Otra cosa que debería mejorarme Yo creo que es la capacidad De la De la aspiradora Un puntito A la capacidad Igual renta Vale, vámonos Esto es de jugador Pro Esto es de ProPlayer Eso que acabo de hacer Yo es de ProPlayer Ehm Me equivoco todo el rato Entre la R y la Q ¿Qué pasa, mister? Mister Z Mister Satan Setán Si, este es mucho más Rocklike que el Domekeeper Pero mucho más Este juego es mucho más Rocklike Aquí cada run Notas la progresión ¿Sabes? Porque aquí desbloqueas Cosas Desbloqueas Eh Velocidad de movimiento Desbloqueas ataque Desbloqueas etc En Domekeeper En Domekeeper Simplemente desbloqueas Nuevos artilugios Que te pueden salir O no Como los objetos Del Isaac Por ejemplo Aunque no tiene mucho impacto En la run Porque es como Simplemente la configuración Estándar Que eliges para la partida Pues en esta partida Quiero esto y esto Ya está No es lo mismo Este cuando pierdes Desbloqueas más velocidad De movimiento Desbloqueas más resistencia Etcétera, etc Mira el replicador El replicador Lo voy a poner en el boss Y me va a chupar Toda la polla El boss Así os lo digo Sin más Esto Esto Y esto No puedo irme ¿Verdad? No me da tiempo Tío ¿De serio completo? Sí Tío Quiero averiguar Para qué es la llave verde Esa que está Abajo a la derecha No me lo digáis ¿Vale? Quiero averiguarlo yo Falta velocidad ¿No? Voy lento Coño A mí no me parece Una copia descarada Del Dovekeeper A mí me parece Una inspiración La gente que dice Que es una copia No tiene ni puta idea Lo siento No tiene ni puta idea Ni la jugabilidad es igual Ni el escenario es igual Ni el objetivo del juego Es igual Ni la progresión es igual Ni los artilugios son iguales Quizá la única mecánica Que es igual es minar Ya está Pero bueno Enterraré también minas Si es una copia de Minecraft No Este juego se ha inspirado Clarísimamente De Dovekeeper Pero es evidente Es totalmente evidente Que le han dado Personalidad Única Diferenciadora Diferenciadora Pero Totalmente ¿Sabes? ¿Podré con todo esto? Ni de coña ¿No? Me voy con lo que puedo Ya está Gente, me llevo lo que puedo Que si no No llego No llego Hostia, que lejos estoy Estoy muerto Espérate un momento Eh... Daño ¿Cómo? ¿Qué hago? Aquí Póngalo Les reviento, eh Cuando hago eso Y ahora hago esto Y les aplasto ¿Qué tal mi gameplay? ¿Cómo lo he resuelto, eh? Sí, claro Dovekeeper también Puede ser copia de otro Seguramente sea igual Hay algún Algún dome defensor O algo así Defender, perdón Seguro que lo hay No creo que Domekeeper Haya Creado la fórmula ¿Sabes? De los bases Defense Que el domekeeper Es un juegazo Es un juegazo, tío De los mejores De su año 100% Pero me parece injusto El odio que recibe Este juego Me parece injustísimo Me parece Brutalmente injusto Un juego que tiene Identidad propia, tío A ver si puedo Con todo esto Gente Gente ¿Puedo con todo? Joder Joder que si puedo con todo Joder que si puedo con todo Vámonos Secuestra ancianas ¿Qué pasa? No hagas eso, por favor Tío, esta mina era gigante, ¿no? Esta mina era gigante Vale 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 Más o menos, ¿no? Vale Vale, ya está Dios, esta mina era enorme, tío ¿Cómo vamos? 34 Y 4 de estos Eh... Va a llevar esto Y esto también Ok, vámonos Ay, por favor Me equivoco de botones Lo cual de las dos direcciones Prende a seguir Vamos a ir hacia abajo No, aquí ir hacia arriba, ¿no? Eh, espérate un momento Hacia arriba primero Que además hay un par de minas aquí Vamos a ir hacia arriba Y cuando lleguemos a las nubes Vamos para abajo, ¿no? Como antes Dijimos eso Full para abajo Espera Déjame probar Como lo estaba haciendo antes Para pillar mejoras Mira Un plano Reactor del exotraje mejorado Aumenta la efectividad De la perforadora Un 20 Y la velocidad de movimiento Las minas ¡Hostia! ¡Qué bueno esto! ¡Madre! Esta es la run, chicos Esta es la run Gente, esta es la run Esta es la run, eh ¿Qué me ha dado? ¡Hostia! Me ha dado una de las últimas mejoras ¡Qué locura! Eh, me subo el rango Por eso me subo el rango, eh Ya que voy... Nah, da igual Tú le das primero cadencia y rotación Antes que daño El juego es más de ti Que daño De número Que esto al principio Voy a disparar Puedes tener razón ¿Puedo caerle encima a este? ¡Hostia! Te detiene el cabrón ¿Cómo te frena el hijo de puta, eh? ¡Dios mío! ¿Puedo haber tenido toda la suerte del puto mundo con esto? ¿Hemos podido haber tenido toda la suerte del universo con esta mejora que hemos llevado? ¡Escopeta! Me han dicho que es una mierda la escopeta, eh De hecho, había alguien en YouTube ofendidísimo con la escopeta No es ni broma, eh Había alguien en YouTube ultra ofendido con la escopeta Me voy Me voy, que me atacan O sea, ofendido Ofendido con el juego, ¿sabes? En plan de, Dios, la escopeta Siempre que me toca me jode la run Me quiero morir, no sé qué ¡Ay, la bomba! No, métetela por el culo No me gusta la bomba Hermano, voy a darle el rango A ver, la escopeta Ocho número perdigones Los disparos infligen 20 más de daño La cadencia A ver ¡No le da a nadie! 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 no veo dios como rompemos ahora de 1 al 10 ¿cuánta suerte he tenido con la mejora esta de perforación? ¿puede ser una de las mejores mejoras? mira, mira, mira eh, que tengo encima quita la bomba de los huevos vale, ¿había otra mina aquí arriba? no, no vale eh, vale no sé si había otra mina arriba, pero bueno la escopeta es más para melee, ¿no? o sea, se te pone un enemigo melee y pum, le pegas con esto, ¿sabes? los grandotes esos que bloquean pum y seguramente te lo cargas de un escopetazo, eh de la escopeta es más para ¡es que estábamos! la escopeta es más para la escopeta es más para la escopeta Atentos Toma ¿Ves? Revienta a Mele, tío A Mele revienta, ¿eh? Ya Uh, esto me aguanta Este bioma me aguanta, ¿eh? Aquí no voy tan embolado ¡Cristales verdes! Y con los cristales verdes me mejoro más el traje Más verdecitos Más verdecitos Más todavía Qué alegría, coño De la madre A limpiar todo esto ya Vale Me llevo todo esto Quita la puta mina esta, loco El rayo verde una vez ¿Cómo? Solo lo he podido sacar y limpia que da gusto ¿Qué rayo verde? Bien Hemos limpio la mina de una, ¿eh? Igual lo he liado Igual lo he liado Pero Vale, más daño Cadencia Voy a pillar esto Y esto Atentos a la escopeta Atentos a la escopeta De una, cabrón De una, ¿eh? La escopeta ¿Quién dijo que era shit? ¿Quién dijo que la escopeta es shit? No tiene ni puta idea No tiene ni puta idea, ¿eh? El God El secuestra a ancianas Tú dedícate a secuestrar a ancianas Podemos discutir hasta el infinito Si la moralidad tiene fin o no Pero no podemos negar el hecho De que hace 134 años Ok Por favor Heria Vale Ahí va la cámara Viene boss ahora Un minuto Hay que hacer oleada Y boss Se me va a juntar La oleada con el boss Ojo Mejora nueva ¿Qué me das? Núcleo de uranio Aumenta en 10 El daño de cada bala ¿Esto es la ametralladora O la escopeta? Tío, estoy teniendo mucha suerte, ¿no? Suelta Suelta la mina esta Que mierda No me gusta Vale Es para la principal Me ha dado 10 de daño Para la ametralladora Hostia Pero estoy teniendo mucha ¿Qué hiciste? O sea Me das Perforación 20 Velocidad de movimiento Un 10% Y luego me das Que da 10 de daño A la bala Hay torreta Hay torreta No me queda Para la torreta Tío Me lo he gastado todo Bueno No debería matarme el boss ¿Verdad? Me he empanado Me ha dado Me ha dado No, cuidado con los explosivos Vale Vale Joder, lo que aguanta el boss Tío Le queda uno Nada más Buenísima Gente Buenísima Esto ya lo hicimos ¿No? Sí Eso sí me han reventado Me han dejado Me han dejado la nave tocada Hostia de la mierda Bueno, espérate ¿Qué hago? Espero la siguiente wave Y luego me meto en las nubes Porque me van a venir Doble wave ¿No? Hostia Me va a venir doble wave Gente ¿Me espero aquí? Golea de nubes Es verdad Nada Voy a esperar Tío Bueno Sí Vamos a darle Se me van a juntar Loco Nada Se me... Mierda Hacke 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 ¡Gracias! Vale, creo que sigo ahí para arriba Mierda, viene peña ¡Oh, cuánta peña, tío! Creo que voy bien, ¿eh? Perfect Perfect ¡Uf! Vale, he buscado una mina Estoy muy jodido, tío Oye, qué vicio de juego, ¿no? Se te pasan las horas volando Bueno, la mina cuando tú quieras Amigo Amigo, una mina Ahí está ¿Qué es esto? ¡Oh, cristal negro! O sea, esto aguanta, ¿eh? Lo bueno es que perforo muy rápido Tú, pero nos hace falta Ya Cristales verdes, ¿eh? Nos hace falta cristales verdes como el comer ¡Oh, cristal negro! Lo que quiteo, ¿eh? Bastante bien el quiteito, ¿eh? Bastante bien el quiteito Lo que no sé es si seguir en esta mina O buscarnos una verde Necesito cristales verdes Bueno, aquí habrá una mejora ¡Oh, esto es un arma, ¿no? ¡Oh, esto es un arma, ¿no? ¡Qué bonita la mina! ¡Esto es un arma! ¡Lanzavirotes! ¡Hombre! No está mal Está guapo Está guapo, está guapo Es verdad Tengo muchos puntos de experiencia No me he dado cuenta Tengo un montón Vale, hostia Quedan muchos recursos aquí todavía Quedan muchos recursos aquí todavía Pero tengo para mejorarme algo ¿Puedo mejorarme esto? La velocidad de rotación ¡Worthy! ¡Coño! Este es como un miniboss ¿No? Hay que darle en los pólipos esos ¿Quieres moverte? ¡Vente! ¡Me comen! Vale ¡Uh! Me ha dado esa explosión Hostia Que falso, tío Me ha dado la explosión esa Que falso, tío Vale 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 ¿Quieres aspirar? Por favor Gracias ¡Vámonos! Por favor Una mina verde Una mina de bosque, tío Solo pido eso Pide y se te dará Siempre lo he dicho ¿Qué pasa, Kamika? Pide Y se te dará ¿Has llegado el tercer? No, no Cero spoiler No sé si hay un tercer boss No sé si hay un 40 boss No sé Cero spoiler Vale, voy a reparar un poquito esto, ¿no? Y esto que hace La efectividad de todas las reparaciones es un 20 Vale Hay que darle esto primero Pero para poder dar esto Tengo que dar estos dos Los bocones estos dan un miedo No le doy Ahora ¿Miedo de qué, coño? ¿Qué queda? Ya, ya sé que puedo hacer la declaración de la renta Pero eso lo hace mi gestor Me saldrá de volver Como todos los años Y me pagaré el aire acondicionado con eso ¡Cristales verdes! ¡Qué rico los cristales verdes, eh! ¡Qué puta bendición! ¡Qué rico! Tío, en vez de armas Me habría gustado que me dieran la sobrecarga Vale La eficacia de todas las reparaciones Y reparamos ¡Pum! No me gusta la bomba, tío No sé Tardo menos Minando yo Que con la puta bomba esa Déjalo Más cristales ¡Hostia! ¡Cuántos cristales! Es una mina grande Ven con papi Ven con papi Ven con papá Eh, otro puntito de esto Bien Eh, gente ¿Qué hacemos? ¿De esto tengo? Sí, ¿no? De esto no tengo Esto es en la parte de arriba Lanzavirotes De estos cristales tampoco tengo No sé qué es esto Ni esto Ni esto Ni esto ¿Qué hacemos? 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 Vale, uff Que bien lo hemos gestionado Que bien he gestionado esto Esto lo hemos gestionado bien El lanzamirotes es una flecha Que atraviesa todo Lo que pega Y encima cae O sea, si tu lo lanzas hacia arriba Ataca todo lo que pega hacia arriba Y luego hacia abajo En caída Está guapo Gente, me gusta One Direction Tiene temitas guapos La de Night Changes está muy linda Haters Sois haters No le sabéis a la calidad Hostias No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Tengo prisa Vale, otra reparación Yo creo Y por aquí abajo Velocidad Esta también estaría guapa ¿Qué coño es eso? Ah, el gusano ese Tío Quita, gilipollas Vale, el gusano ese No sé muy bien qué hace Joder Igual tienen que mejorar un poquito La aspiradora Madre Se te va todo Cuenca Vale Vale Bien, ¿no, gente? Vamos muy bien Tío, vamos increíble ¿Cuánto me da esto? 10% solo Qué poco, tío Y otra cuevita De cristales verdes Tiene para minado En serio No me di cuenta Eh, cuidado Ah, sí 35 de perforación Vamos Lo ha muerto Vale Es la polla El virote Parece que no Pero el virote Es Jesucristo, tío Ya mejoré las reparaciones Ya lo hice antes Voy roto, ¿no? No ocupo la bomba Es que no me gusta Me da mucha pereza La bomba Así es más rápido Llamadme loco Si queréis No me gusta Pero, ¿y esta técnica qué? ¿Esta técnica qué? De estas técnicas No decís nada, ¿no? Coño De estas técnicas No decís nada, ¿no? ¿Puedo mirar un poquito más? No Vale Vale, levanta 60 Vale Con 15 más Mejoramos esto Vamos a ir a por esto Una torre aquí En la siguiente En la siguiente Que es la de vos Estas libélulas Son muy tanques Tampoco me hagáis ir al puto inframundo Por favor Creo que ya, ¿no? Ah, no 40 segundos 20 segundos Vámonos 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 No voy a poder poner una torreta Bueno, no No me voy a dar para la torreta Tío Quita coño Quita la bomba De los huevos Qué pesada eres Vale ¿Qué coño es eso? ¿Dónde estoy? Hermano Levanta, tío Ah Ah, joder Me equivoco con los botones Me ha dado Eh, estos Estos bichos Esto es una fumada, gente Te huele a GG Espera, te voy a reparar Oye, esto es una locura ¿Cómo coño te haces esto, tío? ¿Cómo coño te haces? Eso es una locura No puedo matar al boss y a los bichos a la vez No puedes, no puedo Nah, estoy fuera, eh No puedo, estoy muerto No puedo, tío ¿Cómo te haces esto? Esto es una locura ¿Cómo haces esto? No lo entiendo 15.000 puntos Vale, los misiles a cohetes Esto es esto, ¿no? 4.000 El boss con los misiles Ya, pero es que no me dan los cooldowns, tío Voy a mejorar la aspiradora Y luego Durabilidad Un 20% más ¿Qué era esto? Ah, lo de mirar más No, todavía no he conseguido nada Es que no sé qué es esto Esto no sé muy bien qué es lo que es O sea, no he encontrado nada de esto Esto supongo que son mejoras, claro Pero no sé cómo se consigue esto No me lo digáis, ¿vale? Eh, durabilidad de la araña Está bien, ¿no? Le doy una cubierta de esta 20% más de vida Ahorra para el motor Hostia 80% Vale, podemos ponerla Si, vamos a ponerla de 3.000 Ya está Lo próximo será el motor O transpiradora, yo creo No, cohetes 4.000 Hace el cohete Fuach Loco Vale Joder, tenía Tenía música de fondo, tío No me di cuenta que tenía música de fondo Vale, entonces Mis misiles ahora son Jesucristo, ¿no? Han pasado de quitar 500 Wow Buah, pero hemos perdido la mejora De la perforación, tío Esa mejora era impresionante Tenemos mejorada la perforación Y el arma, tío La perforación y el arma, macho ¡Eh! Yo creo que los dioses quieren que yo Me pase este juego, ¿eh? Los dioses quieren que yo me pase este juego Que dioses, alguno ¡Vámonos! ¡Qué suerte! No tengáis envidia, por favor Eh, Lore, ¿no? Día 52 El ruido ha vuelto Y no deja de sonar Pero ahora es más insistente Me duele la cabeza Y creo que entiendo palabras entre tanto golpe Vámonos, chavales Los enemigos Vienen por abajo Ahí está Juegue con la dispersión, ¿eh? Las balas van para aquí y para allá Pero es que ahora voy mucho más rápido Una pregunta Uh, uh, uh Dame algo Guapo La rotación, un 30 Oye, está muy bien ¿Te imaginas que me dan el daño otra vez? ¿Los 10 de daño otra vez? Nah, es hackeado el juego, ¿eh? Vale Esto, esto Y esto ¡Qué rápido voy! ¿Cómo se nota, eh? La progresión Se nota que flipas Maracucho guapetón ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Dame el prime Maracucho Por favor, ¿quién es? Por favor Deja de jugar con las pelotas Y absorbelas Otra mejora más Esta es la run, ¿eh? 5% de posibilidad de conseguir recursos De cualquier bloque ¿Qué? Esta es la run Gente, esta es la run Esto es una locura, ¿eh? Me están dando una locura de cosas O sea, cualquier bloque puede darme cosas Eso es una locura, ¿no? Hombre Recursos del bioma Entiendo O sea, del tipo de la mina Claro Aún así está Increíble, ¿eh? Qué guapo está este juego, tío Yo lo siento por Domekeeper Me gusta mucho Domekeeper Pero creo que este juego es muy superior a Domekeeper ¿Dónde estoy yendo? Casi me meto en las nubes Estoy loco Sal de aquí Tío, Domekeeper es buen juego Pero Esto me está gustando mucho, mucho, mucho más Es mucho más satisfactorio progresar aquí, ¿eh? Y está más barato Vale 4 euros este juego Hermano, 4 euros vale este juego La progresión es más satisfactoria aquí Mucho más Cuatro mil puntos de daño Gilipollas Por cierto, truquito Para saber cuál es el último enemigo El misil se desactiva Se pone gris O sea, cuando matas a un enemigo Y el misil se pone gris Es que es el último Un arma ¿Qué arma me vas a dar? Hermano, el lanzabilote me lo están dando en todas las putas runs Me gusta Pero dame otra, ¿no? Igual no hay más Igual no hay más armas O sea, armas nuevas, quiero decir El lanzagranadas El lanzavirotes La escopeta Y ya está La bomba, hermano ¡Qué pesado! Eh... Un segundo Hay más Lanzabombas Vale Ah, por los biomas Y tal, ¿no? Suelta ahí esa mierda Soy muy hater Soy muy hater de la mina esta De la bomba esa Soy super hater No me escondo No hay nada más por ahí, ¿no? La táctica del pro Joder, qué bueno, tío Qué táctica, ¿eh? Lo que juego Eh... Dispersión Y voy a darme esto también Casi tengo bastantes probabilidades de que me suelten más recursos Tienes una mina nueva Minita verde, papá Minita verde, papá Tengo para rotación ¿Qué pasa, Norman? Buenas tardes Vale Juegaso, ¿no? La verdad es que es juegaso, tío Más espacio, tío Más tiempobol Cuoco la música lampa No, no, no Duchle No, no No y no 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 ¿Qué pasa, Stratux? Estás en el puto late Vamos a ver, sois unos Frikis de cojones Respirad un poco Nada, si estoy igual, eh Estoy enfermito Mira esto, Stratux ¿Esto lo haces tú? Stratux, mira, los malabares ¿Tú lo haces? ¿A que no? Un momento Uy, se ha suscrito a Stratux Grande amigo, muchas gracias Muchas gracias, Stratux, tío, bienvenido Por cierto, gente Eh... Dadme un momentito Que te hagas una cosa Dadme un minuto, ¿vale? Eh... Pausa aquí ¿Dónde puedo ver? Vale, un segundillo Un segundo Vale, aquí Vale Que grande Stratux con ese Prime, ¿no? Dadme un segundito Dadme un segundito Por favor Se ha calentado Enor Con cinco subs de regalo Por la cara ¿Por qué? Enor, muchas gracias Que grande, tío Un beso, Enor Muchas gracias Que grande, tío Un momento Chicos Segundillo Vale, esto de aquí Creo que ya Lo rápido que tipeo Perdón, es que estoy enviando Un correo importante De una promo Y demás Dadme un minuto ¿Vale? Que termino Que tenía que enviarlo hoy Vale, creo que ya está Muchas gracias Muchas gracias Enor Guapetón Y también Joder Stratux Que se ha suscrito Con ese Prime También leí las gracias Creo Besito a mis panas Muchas gracias Joder Es que va fatal La página esta Vale, creo que ya estaría Vale, seguimos, ¿no? Espérate ¿Era arriba o abajo? ¿A dónde tenía que ir? ¿A dónde tenía que ir? Cadencia del arma ¿Qué podemos pillar? Supongo que esto, ¿verdad? Enor, un consejo Si en lugar de 5 subs regalas un tier 3 Yo me llevo más dinero Consejito Más que nada Por el reparto De De porcentajes De tweets ¿Sabes? El tier 3 es más rentable Que 5 subs Y cuesta lo mismo Otra run Y te doy otros 5 Hostia, puta Habrá que cenar En algún momento, ¿no? Habrá que cenar En algún momento Tío, me gustaría que el cohete Cubriese más espacio O sea, hasta que flipas Que haga más daño Pero si Cubriese más Cubriese Cubriese más espacio 5 tier 3 Te imaginas que se calienta Nada Gente, hay que ser agradecidos No, sí A ver A las malas Se no aquí Con vosotros No tengo problema Espérate ¿Me pasa alguna mina? ¿Sabéis si me pasa alguna mina? Creo que no, ¿verdad? Gente, no me pasó Ninguna mina, ¿no? Vale Vale, vale Gracias Lo más worth es Lanza misiles Con la mejora de explosión En área Pero eso es un arma Que todavía no me ha salido Eso todavía no me ha salido En las nubes No hay minas, ¿verdad? O sea Las nubes Es simplemente Un cambio de bioma En el que hay oleada Pero no hay minas, ¿verdad? Es una transición Ya está Grande Enork Gente, estáis disfrutando El juego Conmigo Lo estáis pasando bien Hombre, yo imagino Que ya muchos de vosotros Habéis rusheado el juego ¿No? Pero yo Estoy disfrutando First time ¿Sabes? Coño con la aspiradora Yo voy first time Tío Y bueno Está guay, ¿no? Me encanta tu canal Y ahora te veo en directo Gracias, Tirael Guopetón, bienvenido Nice El bueno de Tirael Qué grande Dispara Encima baratito Cuatro euros, tío Cuatro euros El desarrollador Está perdiendo dinero El desarrollador Está perdiendo dinero Perdón Eh, Toretix Grande, coño Muchas gracias, amigo Otro besito para ti O sea, eres guapo Por suscribirte Gente Seto honestos, ¿vale? Seto honestos en una cosa Quiero que habléis con el corazón ¿Qué juegos mejor? Eh, World War O A Fox and His Robot El juego del zorro El juego del zorro ¿Qué es esto? He conseguido unos planos El del zorro, ¿no? El del zorro El zorro, tío Si alguien no sabe De qué estoy hablando Id a mi canal de YouTube Buscad hace dos semanas Un juego llamado A Fox and His Robot Disfrutadlo, ¿vale? ¿Esto qué es? Unidad de tro... De tro... De tropedos De torpedos perforantes Cuando el perforador de plasma Acaba Lanza un torpedo Que explota al final de la mina Y destruye los bloques En un pequeño radio ¿Qué es esto? Es una de las mejoras grandes El que tenía... Sí, el que costaba 60 euros ¿Esto es una de las mejoras grandes? ¿Y qué cuesta eso? Tiene que costar muchísimo, ¿no? Perdón Eh... Vale Mil veces el del zorro Siempre deseamos un juego Donde nos hablen hasta los porroscos Tío Yo quería matar a alguien Te lo prometo, ¿eh? Quería matar a alguien En ese puto juego Las mejoras de la segunda pestaña Juegarral A Fox and Hit Robot Juegarral Eh, ¿qué pasa? Me he empanado Me he empanado Perdón Eh... Cadencia de fuego Esto Vale Vamos a jugar el Resident Evil 4 Ya me lo pasé El Resident Evil 4 Lo he jugado fuera de cámara Y me lo he pasado yo Tranquilito Mi rollo No me pareció un juego Que la gente disfrutase mucho Viéndolo O sea, acabé pasándomelo yo solito ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás? O sea, lo siento por la gente Que quería verlo y tal Pero... No sé Me ha apetecido jugarlo yo A mi ritmo, ¿sabes? Dejar los cristales Ah... Buena técnica esa, ¿no? No, no es malo A mí Resident Evil 4 me encanta A mí Resident Evil favorito, de hecho Y el remake me ha parecido guapísimo Solo que no... No me pareció que la gente Lo disfrutase mucho, ¿sabes? Me imagino que la gente Querría jugarlo ellos mismos En su casa Tranquilitos, ¿sabes? Pírate ahí Yo o algo Gente, sorteamos un par de copias De World War ¿Qué pasa, Jesús? Bien, la partida bien A ver, os propongo una cosa Hoy es lunes Yo mañana tengo que jugar Unos partidos de LOL De la Buffon's League Esta Vale, que es una liga nueva Que se han inventado Para crear el contenido y tal Pero si queréis Miércoles O sábado No, sábado No, pues, mi día de descanso Miércoles, jueves o viernes Podríamos hacer un directo largo De esto Pasándonoslo ¿Sabes? Haciendo las run que hagan falta Y sorteamos un par de case Sorteamos Tres o cuatro De este juego No me importa Si os apetece ¿Sabes? Un directito de Cinco o seis horas Pasándonos el juego Y sorteamos ¡Eh! No puedo entrar aquí Me vienen Me vienen ¿Os hace o qué? Así que lo tenga pirata Pues igual lo tienen Steam Mejor, ¿no? Por si en un futuro Meten contenido O algo de eso Lo tenéis original Mejor ¿Qué pasa, güey? Blanco Saludos desde Rancagua ¿Dónde es Rancagua? Qué lindo, loco Un extensivo el miércoles ¡Se me va a juntar con el boss! ¡Qué mala suerte, hermano! Hostia, se me junta con el boss, chicos Qué liada No puedo pasar Sí, sí, sí Yo tiro todos los misiles que puedo Pero Joder Dios mío Los explosivos Se me han juntado Dos oleadas Yo spameo misiles, ¿eh? Pero falta daño aquí Estoy bien, estoy bien, estoy bien Oh, me han reventado Me han reventado, gente Me han hecho polvo A ver Bájate, por Dios Me han hecho polvo Me han hecho polvo los explosivos Tío, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Ahí era la mina de abajo Ah, era la mina de abajo, perdón Piensa que es ti Ja, 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 ol y calvito lindo ¿Qué pasa, Guile? ¿Cómo estás? Gracias por esos siete meses Es esta, ¿no? O tampoco Me tengo un tiro Ah, sí, sí Utiliza la mina y la torreta defensiva Es que la mina no me gusta, tío La torreta defensiva Sí que debería utilizarla No, en esta no me la han dado La torreta defensiva, eh ¡Lanza bombas! Este es el lanzagranadas, ¿no? O es el lanzacohetes ese No me da el tiempo, ¿verdad? Mira, ha salido uno de esos de este ¡Mira, qué juego esto! Vale, velocidad de movimiento, rango, no, ¿no? Daño me falta muy poco para el rango Velocidad de rotación, voy a darle este Vale, sal de aquí Velocidad de rotación es súper importante, eh Vengo el vídeo de YouTube que tienes la torreta Grande, coño Salado No me gusta la granada, chicos En serio, eh Me parece bastante pocha la granada A ver, ¿el lanzagranada es este? Ah, son virotes Ah, vale, es este Ok, ese lanzagranada me mola, tío Vale, queda peña todavía Eh, ¿qué hay aquí? Aquí hay alguien vivo, eh Esto está vivo Hola, me llamo Ben Yo también soy Ben ¿Tan... Ben? Qué nombre más raro No eres de por aquí, ¿no? Stranger in Strangeland Me han dado un logro Gracias, me han mejorado Buenísimo Uh, esto me lo hago rapidísimo, chaval Esto me lo hago rapidísimo Mira la velocidad a la que mino, eh Que no me den un arma Que me den algo mejor, porfa Esta va a ser una mina de arma, ¿no? Tiene toda la pinta de mina de arma O de nada O de una mierda para mí ¿Cuánto dura una run? A ver, ahora mismo las runs me duran 45 minutos, más o menos 40 minutos, o algo así Pero, por lo que he entendido Las runs son infinitas O algo así, ¿no? Depende cómo lo juegues Porque cada 20 minutos Viene un boss Y si lo rechazas Son otros 20 minutos Si lo rechazas Son otros 20 minutos O sea, si le ganas Otros 20 y así Y supongo que hasta que llegas Al fondo del todo Hasta que llegas A la parte de arriba del todo One shot Tiene mucha hitbox Los explosivos estos, eh Muchísimas hitbox Tío, ¿a quién ¿A quién prioriza el misil? ¿Al enemigo con más vida o cómo? Vale Vale Uy, aquí no hubo nada Hubo nada Los malabares de pro player Esta mecánica me encanta, tío Eso me encanta, eh Que puedas hacer esto Me encanta Que no tengas que estar yendo Y volviendo, ¿sabes? Me flipa eso, tío Vale Eh, daño Cadencia Ahora pego súper rápido Y pego mucho más Gente, ¿creéis que me hago el segundo boss? Hubo una gran inundación Y es esa la prueba De que la muralla no es infinita Es más Voy a decir algo ¿Quién dijo que la muralla Está completamente cubierta de agua? Te fumas cuatro porros, amigo Vale, viene wave ahora, eh ¡Preparados! ¡Preparados! Joder, lo que tardo en matarlo A este le mato así Y al otro con el misil Eso es Perfecto Tengo algo buenísima Para la araña No tengo... Vale, no importa Sí, sí, a mí no me digas Ya lo averiguaré yo Se ha caído un cristal ahí Me cago en la puta Junto con la puta La bomba asquerosa Gente, mirad esto No, la bomba, Jerry La bomba Es una mierda Habría que mejorarla Pero no quiero invertir recursos en ella, ¿sabes? Habría que gastar mucho en ella Para que sea muy buena No me convence, tío Mejorarla, tiene más rango ya Y más potencia y tal Pero... No quiero invertir en ella No sé Vale ¿Qué puedo mejorar ahora? Velocidad Un puntito de esto, ¿no? Vale Velocidad ¿Cuánto cuesta mejorarla, tío? 12 El área un 20 El daño un 350 Velocidad réplica La bomba un 20 Es que me da un poco de cosa Mejorar esto, tío ¿Qué tal la bomba esta? ¿Qué tal la bomba esta? De esto tengo, ¿no? Sí Me faltan simplemente... Cristales Me faltan cristales Aumenta el tamaño del proyectil Hostia, hay que mejorar esto Esto es buenísimo Vale Ahorra para taladro ¿Cuánto cuesta el taladro? 45 Vale 45 y 55 Pues son 100, ¿no? Hostia, me falta bastante para eso Vale Tendría taladro y tendría eso Me gusta más esto que la bomba, ¿eh? Ay, que no me he levantado Hostia, el rango, ¿no? De la bomba Hostia, pero claro Es que como Hay que ser muy preciso con ella El arma, ¿no? ¿Cómo? Ya, ya, el arma Es muy clean esto, ¿eh? Es que me gusta la ametralladora, tío Soy un cabezota Me gusta la ametralladora Ya en otra arma O probamos otra arma o algo Vale, me llevo todo esto No sé cuánto verá aquí No, acá hay donde la está Es que la puta mina Te tapa la Tapa el El cañón De la Aspiradora No sé hablar, coño Vale, rápido Hostia, es grande esta mina, ¿eh? Vale, eso está bien Calibre mejorado 20 más el daño Tamaño Y me reduce la cadencia Pero está bien, ¿no? Y luego será esto Que es 45 Está bien Levanta Buah, se nota el daño Que flipas Se nota que flipas el daño, ¿eh? ¿Cómo se nota el daño Ahora de la ametralladora? Esta es la run, chicos Espero que no me den más armas Porfa 15.000 de experiencia Cada vez consigo más Y más experiencia, ¿eh? Con cada run consigo más Vale, aquí no parece Que haya ningún tipo de arma Ni nada Gente, también convendría Mejorarse El intervalo Entre oleadas, ¿no? Que tarden más En llegar las waves Así te da más tiempo A progresar Sin el miedo De whipear, ¿no? Vale No me da para esto Qué pena Levanta El repelente Eso es Eso es El puto repelente Gua, qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno el disco, tío Hostia Vienen nubes Bueno Mejor ahora Y no se me junta Con la wave Gente Vienen nubes Ole a tocha, ¿eh? Espérate Hay que mejorar Un nivelito de esto Y no me da para nada más, ¿no? El rango este No Vamos a darle esto Vale Cambiamos de bioma Nunca había cambiado Este bioma Es la primera vez Hostia Los mierdas estos Se tanquean Un misil entero Lo que tanquean Lo he jugado Lo he jugado Perfecto, ¿no? Hostia Lo he jugado Perfecto Bioma de lava Gente Qué bonito Este bioma es duro Bueno, igual Wepeamos aquí, ¿no? No pasa nada No importa Tengo muchísima Experiencia Para progresar Está bueno el juego Hasta que puto Flipas Este juego Dame esto Pilla, coño Vale A ver qué coño Viene aquí Bien Tenemos taladros Tira un misil Vale Lo he jugo Lejo Bien Lo he jugado Pero por eso Lo he jugado Lo he jugado Quotted Lo que Lo he jugado name ¡Joder, cuánta peña, tío! No pasa nada si me vuelvo a meter en las nubes, ¿no? No me vuelven a atacar los mierdas Vale Claro, una vez que te haces la nube ya se queda así para siempre, ¿no? Ah, ya te las he hecho y ya está Vale, nice Oye, ¿y no me van a dar más mejoras gratuitas? ¿O simplemente al principio? Más armas no, ¿eh? Dios, esta mina es gigante Tiene pinta que va a juntar bossio liada, sí Tiene toda la pinta Vale Tío, voy a darme el rango este No lo utilizo para nada, pero bueno Las barras violeta y azul que representan La violeta es el tiempo que El tiempo que falta para que llegue a la siguiente oleada ¿Vale? Cuando llega arriba del todo viene Bien oleada Y la barra azul, no sé cuál es La de la derecha, la energía No sé qué es eso, energía Igual es un tipo de arma que todavía no tengo Estos Estas libélulas me parecen chetísimas Ah, pues no se va a juntar bossio liada, ¿eh? De hecho puedo De hecho puedo esperar ¿Sabes? Quitear a estos tontos Y que venga boss Puedo quitar a este, ¿no? Hasta que llegue el boss Que supongo que será lo adecuado Hostia, pero estos Estos enemigos son durísimos, tío Estos enemigos son durísimos, cabrón No, me pillan ¡Cuidado! Oh, no me curé No mate Esto es muy jodido, ¿eh? No me he curado, tío No vi la vida, perdón Eso es muy jodido, ¿eh? Vale, eh Lanza misiles Y motor, ¿no? Ay, mierda Unidad de to... Es verdad Cuando no sé qué plasma acaba Lanza un torpedo que explota el final de la mina Y destruye los bloques en un pequeño radio Radio 4 daño 100 Son 2000 esto Bueno, da igual, tío Vamos rapidísimos ¿Y qué es lo que le he dado antes? Esto, ¿no? Lanza cohetes 4000 Vale, el otro es 8000 No sé cómo va lo del tier 3 No ha suscrito Nada No te preocupes, Enor Eh, pero brutal, ¿eh? Qué pedazo de runes Impresionantes, tío Me ha encantado, ¿eh? Y todavía queda muchísimo por hacer Ahora vamos más rápido Los misiles Van a one-shotear Los poliposesos del boss Seguramente Y... Una más Estoy muy cansado, chicos Me gustaría hacerlo por Enor Que ha dicho que iba a dar 5 subs Pero estoy muy cansado, tíos Gente, estoy súper agotado, de verdad Son las 12 de la noche Y estoy muy cansado Me gustaría Si queréis, paso mañana El miércoles, ¿vale? El miércoles podemos darle a tope al juego A tope Desde que abrimos stream Hasta que cerremos En plan 6 horitas o algo así Pero ahora mismo ya son las 12 Y estoy reventado Y tengo mucho calor O sea El próximo día, el miércoles Vente a Twitch Si estás en YouTube Dejate un like Y vente a Twitch Miércoles ¿Qué día es? 12 ¿Vale? 12 de abril Empezaremos a las 6 media de la tarde Hora española Vamos a darle 6 horitas a esta mierda, ¿vale? Y nos lo pasamos del tirón ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!